Y comienza la fiesta, y comienza el sabor, los super alegres, en la comuna de Galvarino Ey mi amor, dame, dame tu guayabita Así Dame tu guayabita, dame la guirmadura, si tu guayabas verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la guirmadura, si tu guayabas verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la cumbre del guayabo, y de todas las guayabas, debajo la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo, y de todas las guayabas, debajo la más madura Cumbia, cumbia, cumbia con sabor, la cumbia sureña mi vida, los super alegres, de Galvarino Y arriba la palpita, arriba la palpita Ey, 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 wepa Dame tu guayabita, dame la guirmadura, si tu guayabas verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dámela bien madura Si tu guayaba es verde, no tiene sabrosura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, debajo la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, debajo la más madura ¿Y cómo lo bailan mis amigos temporeros? A lo largo de todo el país ¡Eso! ¡Ay, que rico! Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, debajo la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, debajo la más madura Hey mi negra, ¿y te gustó mi guayabita? ¡Sinale que sí, mi vida! Porque están tocando Los Súper Alegres En la Comuna de Galvarino Y de todas las guayabas, debajo la más madura ¡Que chau! ¡Bele, ropa! ¡Bele, ropa! ¡Bele, ropa! Gracias por ver el video